El Cedrón, ¿cuál es su posición con respecto al reclamo que se está haciendo para la construcción de la entrada de Samaná? Mira, Freddy, yo decía que los pueblos tienen derecho a reclamar sus obras y Samaná no es la excepción. Una cantidad de ciudadanos en la mañana de hoy hicieron una marcha pacífica en reclamo de la entrada al municipio Santa Bárbara. Lo cierto es que la entrada de Samaná es un pandemonio. El sol no se tapa con un dedo y esa es la realidad. Pero no es menos cierto que el gobierno se comprometió a hacer la entrada del municipio Santa Bárbara y la va a hacer. Y se está trabajando en ese sentido. Se está trabajando con el pago de las viviendas que van a ser afectadas. Lo que pasa es que hay un grupito que piensa que de la noche hasta la mañana nosotros tenemos unas varitas mágicas para hacer las cosas. Y no es así. Yo inclusive escuché que alguien quería una vía de cuatro carriles y yo me tengo que reír porque ni siquiera la autovía Santo Domingo-Samaná tiene cuatro carriles. O sea, tenemos que ser coherentes en lo que pedimos. Es cierto que Samaná necesita su entrada. Pero todo el mundo sabe que nosotros tenemos un presupuesto que lo encontramos amarrado, que no hay por dónde soltarlo. O sea, sin dinero no se construye. El gobierno está haciendo lo que puede y lo va a hacer en su momento. Y en eso se está. Se está trabajando en la entrada de Samaná como tantos otros proyectos importantes de la nación. Samaná no es la excepción. Se va a dar respuesta en su momento. No de la noche a la mañana como nadie pretende.